¡Hey! Ahí viene la porra, por acá viene la porra de los Airway, ya estamos acá en el estadio, ya compramos los tickets y andamos listos pues para entrar. Esta es una de las porras oficiales de aquí de Airway, porque está la otra, pero esta es más nueva, entonces por aquí están llegando, aquí se pararon, oigan, como que se pararon a hacernos una demostración. Bueno, pero pues también ponen el ambiente, ¿no? Lo ponen Machine por acá, entonces aquí andamos echándoles un vistazo y por ahí, vámonos, vámonos porque ya empieza el partido. Música Música Vámonos, vámonos, aquí vamos a entrar y tenemos que pasar los filtros de seguridad, ya podemos decir dónde nos revisan todo, tenemos que sacar todo lo que traigamos en las bolsas, la chamarra, pantalón y todo eso, celular, todo eso, entonces vámonos porque ya empiezas. Vamos a pasar los controles de seguridad. Eso es importante para todo lo que tú traes. Esa es la intensidad del fútbol en el área de la bahía. Vamos a pasar aquí para que nos chequen el boleto. Es que nos sirve ahí la máquina del... de la etiquetera. Aquí está la porra, la porra. Pues así estábamos mis sesiones, acá andamos. Hemos llegado al fútbol. Por acá andamos mis sesiones y ahora empiezan, ahora empiezan. Hoy está Vito, fútbolero. Y por acá andamos mis sesiones ya adentro del estadio, pero allá a mis ojos está con la porra. Se me va a ir con la porra. Vean, nos van a dar una pulsera para estar en el área de la porra y para qué la estamos esperando, entonces... Pero no necesitamos, la verdad, porque siempre nos ponemos aquí cerca, entonces estamos esperando eso, a ver qué onda, a ver si me van. Me ando practicando, me ando calentando, digo. Y vámonos, vámonos por los pochos. Que hay unos pollitos bien ricos. Así está la pantalla. Yo puedo sentar acá en el sexto también. Pero bueno, vámonos a buscar un lugarcito, porque ya nos dieron la pulsera para entrar al área de... pues se puede decir VIP, no? Ahí enfrente, entonces vámonos por aquí. Nos dan una pulsera morada. Esta vez nos dieron una pulsera morada. Nos compramos los pollitos. Estos pollitos están bien chingones. Y nos hacen la cocina. Y nos hacen la cocina. Bien buenos. Probesos para todos. Ya comienza el partido. Y empieza la ceremonia con el himno nacional, la presentación de los equipos y todo bien bonito por acá. Pero bueno, este es un lugar muy, muy, muy bueno para venir, muy tranquilo. De verdad, que te la pasas muy, muy a gusto. Y por acá están presentando ya el equipo de los Airways de San José. Aquí, listo. Este es el estadio Paypal Park del condado de Santa Clara. Pero bueno, se le dicen los Airways de San José, pero juegan en este estadio. Pues es su estadio. Pero de verdad que se pone muy bonito este ambiente. La verdad, hay diferentes razas de gente que convives. O sea, convives con diferentes tipos de gente. Es muy bien, muy bien. Y la porra todo lo que da. ¡No! ¡No que digan los demás! ¡No que digan los demás! ¡No que digan los demás! ¡Nada día te quiero! ¡Y más, y más, y más! ¡Ven, juegues! ¡Mi buen amigo! ¡Esta campaña volveremos para contigo! ¡Te le traremos! ¡Y por favor! Estas son las áreas de VIP donde tú puedes comprar y adentrar. Y estos son los pasillos. Este estado está muy bien. Está muy moderno. Tiene mucha tecnología moderna. Este lo patrocina el rojo. Y la verdad, nos pasamos una noche increíble, muy bonita. Y por acá andan los muchachones, que ellos nos regalaron las pulseras para adentrar a este lugar. Entonces, pues muchas gracias a la porra de los Airways de San José.